Bienvenidos a la escuela. Soy la señora Vanek y soy la directora del Instituto de Secundaria de Birmingham, Birmingham High School. Estamos encantados de hacer este vídeo para ustedes, que va a estar lleno de información que les será útil durante todo el año escolar. Tenemos tantos y tantos recursos en la escuela secundaria que queríamos hacer un vídeo para asegurarnos de que siempre lo tuvieran a mano, de forma que puedan encontrar diferentes apoyos y recursos, ya sean académicos, sociales o emocionales, cualquier cosa que necesiten, cualquier recurso que esté en esta hermosa biblioteca en la que estoy ahora u otros recursos de la comunidad o de apoyo académico. Queremos asegurarnos de que sepan dónde están los distintos apoyos. Tenemos aquí en esta estupenda biblioteca tantos recursos para los estudiantes, no sólo medios impresos, sino que también hay muchos medios digitales disponibles para ustedes. Todos los años organizamos un festival de poesía. Bueno, el año pasado, por primera vez, junto al Festival de Poesía Oral, el Poetry Slam, tuvimos también un festival de artes y fue simplemente maravilloso, con una gran asistencia de todos nuestros estudiantes, familias y miembros de la comunidad. Así que quería tomar un momento para hablarles sobre lo que van a ver, sobre las personas que les van a hablar de los recursos que están disponibles en la escuela. Desde el punto de vista académico, tenemos un maravilloso centro de escritura y un centro de matemáticas, así como un centro de desarrollo académico, todos situados en el ala F superior. Este es un gran recurso para que los estudiantes obtengan apoyos en la escritura, en cualquier materia, así como en matemáticas. Y además está el centro de desarrollo académico, que es un programa de tutoría entre iguales. Estos serían ejemplos de recursos académicos. También tenemos un departamento médico donde tenemos nuestro personal de enfermería, así como enfermeras en salud para adolescentes. Y en este vídeo van a poder escuchar a algunos de ellos y también a algunos estudiantes que han estado trabajando en un proyecto durante el verano para presentarles información con respecto a los diferentes servicios relacionados con las necesidades médicas que puedan tener los estudiantes. También habrá vídeos de los vicedirectores en las casas y oirán hablar al personal, incluyendo trabajadores sociales y orientadores. También escucharán a los subdirectores. Tenemos cuatro casas en la escuela secundaria de Framingham, así como dos academias y los subdirectores y el decano de los estudiantes que supervisan esas casas y academias también hablarán para ustedes. Así que bienvenido de nuevo. Te hemos extrañado mucho y este va a ser un gran año académico. Sabemos que los estudiantes, los profesores y el personal han pasado por muchas cosas en estos dos años y queremos asegurarte que todos estamos aquí para ti. Estamos juntos en esto. Tenemos que ayudarnos y apoyarnos mutuamente, ser pacientes unos con otros y cuidarnos y asegurarnos de que realmente atendemos tus necesidades académicas y tu bienestar social y emocional. Esto ha sido parte del comienzo de la Semana de la Comunidad. Asegurarnos de que empezamos con buen pie, pasando tiempo juntos, construyendo comunidad y cultura, dedicando tiempo a hablar de temas que son importantes en nuestra comunidad escolar. Así que espero que estén disfrutando de la Semana de la Comunidad y les comento que lo que están aprendiendo a lo largo de estos días se ampliará durante el curso académico, donde habrá distintos periodos en los que nos involucraremos en aprendizajes similares a los que han ocurrido durante la Semana de la Comunidad. De nuevo, bienvenidos todos de vuelta a la escuela. No duden en pasar por mi oficina en cualquier momento. Estoy en el A210. Y como estudiantes de primer año al navegar por el edificio, sean pacientes con ustedes mismos. Y dense el tiempo necesario. Es una escuela grande. Tenemos más de 2.600 estudiantes y más de 200 empleados. Y eso sin incluir a todo nuestro maravilloso personal de servicio de comidas y mantenimiento. Así que hay mucho que hacer. Es un lugar muy animado, con mucha actividad todo el tiempo, lo que lo hace muy divertido. Disfruten el vídeo. Y si tienen alguna pregunta después de verlo todo, por favor pónganse en contacto conmigo, con su subdirector, con su consejero, con su profesor. Todos estamos aquí para ayudarles y servirles. Y con este mensaje, parte de la Semana de la Comunidad, les invito a que disfruten el vídeo. Y hablaremos pronto. Adiós.